Ahora estamos haciendo nuestro final de la prueba de sistemas de sistema. Por favor, le damos todos los carácter en el compartimento de la silla. Para su seguridad, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo y vean a los niños. Bienvenidos. Favor de colocar sus efectos personales en el compartimiento debajo del asiento. Para su seguridad, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo y vigilen a los niños. Esperamos que disfruten su vuelo. ¡Gracias! 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 Final Destination May Take You